Me traiciono mi amorecito, que mal me siento señores Pero así es en esta vida, hay buenas, malas y peones Mi corazón ya me dijo, tu búscame otra y no llores Te dedico esta canción, grábatela en la cabeza Hay miles en este mundo, para que quiero tristezas Tal vez yo salí ganando, lo siento por tu pareja Que te compre quien no te conoce Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Voy a buscarme un amor, que en verdad tenga sentido Tú ya pasaste a la historia, lástima tiempo invertido Hoy de todo me arrepiento, menos de haberte perdido Si te duelen tus verdades, perdóname cariñito Pero lo negro no es blanco, ni lo grandote es chiquito Eres pura fantasía, lástima cuerpo bonito Que te compre quien no te conoce Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Me la navego en la sierra Todita la temporada Sé que me rifo la vida Regando la hierba mala Pero se siente bonito Cuando recibes la lana Sembrando maiz y frijol Nunca junté ni un centavo De sol a sol me miraban Agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre Era trabajar honrado Varios plantillos de hierba Tengo por toda la sierra Unos fumiga el boludo Pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas Dólares se me revelan Varias veces me han topado Los guachos por el camino Pero me miran bordón Y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo Para fingir tengo estilo Un saludo pa'l compa Tino Y el compa Agustín Y arriba toda la gente de la sierra Esa gente de la sierra No entiende ni entenderá Los guachos casi los matan Y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada Cada año levantan más La cruzan pa'l extranjero Por diferente frontera Los perros no la detectan Ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada O será que alguien coopera El verde me da esperanza Como lo dice Paulino Los dolares y la hierba Son verdes es cierto amigo La sierra es una fortuna Pero si siempre es lo fino Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Y para ti no valgo nada Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Creíste que con decirme Aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia De nuestro amor Creíste que de mis besos Muy fácilmente Te olvidarías Y te amargaste la vida Por querer olvidar mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil De un solo golpe De un solo golpe Acabar conmigo Pero he salido triunfante En esta dura prueba de amor Porque ha querido Mi buena suerte Darme la mano Y tú que tanto reías Ahora sufres Por mi amor Si no existiera El color negro Tampoco se podría ver Cuál es el blanco Si no existiera Tampoco el hierro El oro No supiéramos valorarlo Como hay un cielo Hay un infierno Y como hay santos También los hay infieles El odio es malo El amor tierno Por eso son tan bonitas Las mujeres Por todos los hombres malos De la tierra Nos damos cuenta Que existe la nobleza De noche escucho El aullido de la fiera De día las aves Cantan a la belleza Yo como todos También tengo enemigos Y ellos no saben Cómo les agradezco Y así distingo Muy bien a mis amigos Los que me han dado Este lugar Que no merezco Maldita suerte Cuánto me gusta el dinero Por ti he perdido El cariño de mi vida Como fallaste Sigo una senda perdida Fue mi destino No lo puedo remediar Yo nunca tuve Tres monedas Para el gusto Y mi familia Era más pobre Que yo No cabe duda La pobreza Es cosa amada Y esa manchita No la borra Ni mi Dios Diamante negro Eres haz de mala suerte Voy a vencerte Aunque me enfrente a la muerte No es amargura Es orgullo El que me brota Fue mi destino No lo puedo remediar Como las gaviotas Que se ven volando Sin rumbo fijo Como el navegante Con un mar violento Y en un barco chico Así te mirabas Entre la tormenta Cuando te encontré Te ofrecí Te ofrecí mi ayuda Tú me rechazaste Pero yo esperé Porque presentía Que mientras volabas Alto y libremente Mientras que tu barca Mantelías a flote Nada te faltaba Porque has naufragado Y te estás hundiendo Vas a comprender Tu único refugio Es con mi cariño Y aquí está mi red Prepárate a vivir Prepárate a sentir Lo que no habías sentido Ya no resistas más Que la felicidad La encontrarás conmigo Me hacen falta tus caricias Necesito de tus besos Necesito de tus besos Sin tu amor estoy sufriendo Y amarga es la soledad Pero no voy a morirme Juro que voy a olvidarte No porque se muera un chivo La birria se acabará Llorar no sirve de nada Y rogar nunca he rogado Para esto no hay mejor cura Que buscarse un nuevo amor No creo que batalle mucho Ya le tengo echado el ojo Siempre hay que estar preparado Para cualquier situación Ahora me emborracharé Brindo por la que se fue Y también por la que viene No creas que me amargaré Doy gracias que me libre De alguien que no me conviene Solo borracho y dormido No se siente lo dolido Todito es felicidad Oye bien lo que te digo No porque se muera un chivo La birria se acabará Estápame otra cerveza Porque ya me estoy secando No piense que soy borracho Tampoco pienso en un salto Me gusta empinar el codo No basta y de vez en cuando El mundo en el que vivimos Es un mundo fabuloso Hay que gozar sus encantos Todo está hecho pa' nosotros Olvídense de las penas Por favor abran los ojos Las noches se me hacen cortas Cuando ando empinando el codo Placeres y más placeres Cerveza, vino y cotorro Amigos, norteño y banda Así soy feliz y moro Me gusta ser gente libre Tan libre como es el aire No me gustan los problemas Tampoco le temo a nadie Si me buscan esa toro Así me enseñó mi padre No hay que pensar en la muerte Porque se llega solita Hay que pensar en la vida Como vivirla bonita No hay que esperar el mañana Vamos a empezar ahorita Las noches se me hacen cortas Cuando ando empinando el codo Placeres y más placeres Cerveza, vino y cotorro Amigos, norteño y banda Así soy feliz y moro Necesito unas heladas Pa' ponerme bien al tiro Y con eso de volada Quedo como gallo giro Me conozco, me conozco ¿Quién nace por ellas, primo? Los billetes me regalan Lo que mi organismo pide Unas veces mandan, mandan Otras veces los chirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Voy a hacer un desarreglo Y que me siga el que quiera Ya nacimos paquetones No nos faltan biznaderas Ya no hay lucha Ni hay remedio Solo puras borracheras Primo se estaba tardando Sírvale aquí a mis amigos Tienen la garganta seca También los dientes dormidos Solamente las heladas Faltaban pa' estar al tiro Ahora sí Que vengan polcas Adiós a todos los males Qué bonito es lo bonito Linda vida y que se acabe Pero antes de que eso pase Las heladas que la apague Heladitas que no falten Porque me pongo nervioso La ley seca no la aguanto Es por eso que la mojo Por ahí tengo unos aguajes Que me cumplen mis antojos Ya descubrieron mi clave Pero no me han agarrado Mátenlo con todo Mátenlo con todo y gente Mil veces han ordenado Pero mis cuernos de chivo Todo tienen controlado Saben que soy sinaloense Pa' que se meten conmigo Mi herramienta de trabajo Mi herramienta de trabajo Son puros cuernos de chivo Y dejan de disparar Cuando ya no existen vivos Donde quiera me paseo Pero muy bien escoltado Yo sé que corro peligro No puedo estar descuidado Mis órdenes son matar Ya se los he comprobado Mi nombre ya lo conocen El falso y el verdadero Yo sigo vendiendo polvo Nunca he conocido el miedo Como he repartido kilos Aquí en el extranjero Como amigo soy amigo Como galán soy un gallo Como enemigo cuidado Pa' disparar soy un rayo Y para quitarme el sueño No necesito ir al baño La muerte a mi no me asusta Todos vamos a morir Por eso hay que divertirnos Antes de que llegue el fin Primo en el carro es tranquilo Tráiganlo pa' repartir Yo sé que me andan buscando Por el cielo, mar y por tierra Ya descubrieron mi clave Pero mi clave primera Van a pelarme los dientes Ya tengo mi clave nueva En donde quiera que te encuentres Te mando esta canción Escúchela Escúchela Quiero seguir así Y quiero que me hagas caso Tan grande fue nuestro amor Que no he podido olvidarte Y para poder vivir Y para poder vivir Dame lo que me quitaste Devuélveme el corazón Que ya no te pertenece Que ya no te pertenece Quiero seguir mi camino Quiero buscarme otro amor No quiero pensar en ti No quiero pensar en ti Porque lo que tú mereces Es que nunca te recuerde Y me dejes ser feliz Y me dejes ser feliz Devuélveme el corazón Que ya no te pertenece Que ya no te pertenece Quiero seguir mi camino Quiero buscarme otro amor No quiero pensar en ti Porque lo que tú mereces Porque lo que tú mereces Es que nunca te recuerde Y me dejes ser feliz Hoy me encuentro muy lejos Muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres Y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Y también a mi madre bendita Que sin duda Por mí ha de rezar Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me veas llorar No me digas que ahora te extrañas Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra lo sabes Esta carta manchada con mi llanto Y escrita con mi sangre Demuestra que te quiero Aunque lejos esté yo de tu lado Te digo con el alma Que siempre fui sincero Me contestas lo más pronto que puedas Y dentro de tu sobre Me mandas tu retraso Lo dedicas y sellas con tus labios Será un placer mi cielo Besarte cada rato Si la carta anterior a la que escribo No llego a su debido tiempo No llego a su debido tiempo Nada importa contesta al presente Con dos o tres palabras Me tienes muy contento Si no me contestas Pues voy a verte Me saludas A quien de mi se acuerde Y diles que muy pronto Vendré para pedirte Quien pudiera volar Como la sabes Estar entre tus brazos Mejor quiere escribirte Se despide Quien tanto te ha querido Repito el domicilio Por si perdiste el otro Mil saludos Mil besos Mil abrazos Recibe del que te ama Y que por ti está loco Y que por ti está loco Hijo mío deja ya esa mujer Es perversa Es perversa Y de mal proceder Vende drogas Vende drogas Igual que caricias Si la sigues Te puedes perder Madre mía Yo la traigo en la sangre No soy nada Si no es con su amor Sé muy bien Sé muy bien Que es el polvo Maldito Lo que llevo Para Nueva York Vende el rancho También esta casa Si no ajustas Le incluyes mi sangre Pero no manches Pero no manches Nuestro apellido Te lo pido En nombre De tu padre Él ha muerto Que no lo comprendes Tú viviste Tu vida A tu modo Yo muy pronto Seré millonario Ya verás Como tengo De todo Ya descubrieron Mi clave Pero no me han agarrado Mátenlo con todo Hay gente Mil veces han ordenado Pero mis cuernos de chivo Todo tienen controlado Saben que soy sinaloense Pa' que se meten conmigo Mi herramienta de trabajo Son puros cuernos de chivo Y dejan de disparar Cuando ya no existen vivos Donde quiera me paseo Pero muy bien escoltado Yo sé que corro peligro No puedo estar descuidado Mis órdenes son matar Ya se los he comprobado Mi nombre ya lo conocen El falso y el verdadero Yo sigo vendiendo polvo Nunca he conocido el miedo Como he repartido kilos Aquí y en el extranjero Como amigo soy amigo Como galán soy un gallo Como enemigo Como enemigo cuidado Pa' disparar soy un rayo Y para quitarme el sueño No necesito ir al baño La muerte a mi no me asusta Todos vamos a morir Por eso hay que divertir Por eso hay que divertirnos Antes de que llegue el fin Primo en el carro está un kilo Tráiganlo pa' repartir Yo sé que me andan buscando Por el cielo, mar y por tierra Ya descubrieron mi clave Pero mi clave primera Van a pelarme los dientes Ya tengo mi clave nueva En donde quiera que te encuentres Te mando esta canción Escúchela Por medio de esta canción Voy a mandarte un recado No puedo seguir así Y quiero que me hagas caso Tan grande fue nuestro amor Que no he podido olvidarte Y para poder vivir Dame lo que me quitaste Devuélveme el corazón Que ya no te pertenece Quiero seguir mi camino Quiero seguir mi camino Quiero buscarme otro amor No quiero pensar en ti Porque lo que tú mereces Es que nunca te recuerde Y me dejes ser feliz Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón Que ya no te pertenece Que ya no te pertenece Quiero seguir mi camino Quiero buscarme otro amor No quiero pensar en ti Porque lo que tú mereces Porque lo que tú mereces Es que nunca te recuerde Y me dejes ser feliz Saco una bolsa de polvo Y se dio tres muy a prisa Le subió tiro a su escuadra Y se bajó la camisa Les dijo a sus compañeros Hay problemas en la pista Procedente de Colombia Una avioneta llegaba A la Sierra Sinaloense Donde iba a ser descargada Pero la pista secreta La judicial encontraba Ya la estaban descargando Cuando se oía una sirena Los narcos se reportaron Jefe tenemos problemas El jefe dice Haga frente Voy para allá No se muevan Empezaron los hispanos Al llegar la judicial Cayeron dos traficantes Quedaban cuatro no más Pero cuando llegó el jefe No quedó ni un federal Señor, aquí está la carga Dijeron los colombianos Entréguenos el dinero Porque ya nos retiramos Pues que tengan un buen viaje Y al infierno los mandaron Ninguno era judicial Eran puros bajadores Se disfrazaron de leyes Como en varias ocasiones Junto con los colombianos Hacían sus operaciones El hombre se carcajeaba Y besaban los paquetes Que mansito me agarraron No saben con quién se meten Si no es por el pericaso No hubiera salvado el flete Tengo un hotel en mi pecho Que se llama corazón Siempre había estado lleno Desde su inauguración Pero ahora si hay vacantes Pásele a su habitación Tengo mil habitaciones En mi corazón En mi corazón hotel En mi corazón hotel Todas tienen su kit size Se la pasarán muy bien Antes no tenía vacantes Pero ahora si pase usted Música No más la suite presidencial Por lo pronto no la rentó Porque el huésped que salió Destruyó todo por dentro Y esta en remodelación La reabriré en poco tiempo Música Tengo un hotel en mi pecho Que se llama corazón Siempre había estado lleno Desde su inauguración Pero ahora si hay vacantes Pásele a su habitación Música Tengo mil habitaciones En mi corazón hotel Todas tienen su kit size Se la pasarán muy bien Antes no tenía vacantes Pero ahora si pase usted Música No más la suite presidencial Por lo pronto no la rentó Porque el huésped que salió Destruyó todo por dentro Y esta en remodelación La reabriré en poco tiempo Música 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 Parranda y parranda Me paso la vida Música Música Parranda y parranda Así soy feliz Música Gozando de amores Seguido me miran Así es mi destino Y tengo que cumplir Música Música De noche no duermo De día muy poco Música Al fin cuando muera Dormiré de más Música Música La vida debemos La muerte ya viene La espero en el pango Y la invito a tomar Música Música Que suene la banda Yo pago la cuenta Ay traigo unas pacas Que quiero gastar Música Si se me terminan No me da pendiente Ya veré la forma Donde sacar más Música No tengo creencias Me gusta ser libre Música Música A Dios le doy gracias Por ser como soy Música Música La mujer que quiero La tengo conmigo Bonita es la vida La que yo me doy Música Arriba mi tierra Que es México entero Porque me paseo Por todo el país Música Música Conozco de todo De nada me asusto Y no me compare Con mi un infeliz Música 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 Despreciaste mi cariño Ya ni modo Que le hacemos Ojalá y no te arrepientas Porque ya no habrá remedio Para mi Para mi Ya falleciste Música Música Y yo no hablo Con los muertos Música 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 Estoy triste No lo niego Pero será Pero será Pocos días Porque ya Me resigné Y así cualquiera Se olvida Para qué Sufrir por alguien Música Música Que antes yo Ni conocía Música Música Hablé con mi corazón Para proponerle un trato Decidimos enterrarte Música Pero se despierta boca abajo Por si un día quieres salirte Que te vayas más abajo Estoy triste, no lo niego Pero será pocos días Porque ya me resigné Y así cualquiera se olvida ¿Para qué sufrir por alguien? Que antes yo ni conocía Hablé con mi corazón Para proponerle un trato Decidimos enterrarte Pero haces pies boca abajo Por si un día quieres salirte Que te vayas más abajo Que te vayas más abajo Ahora que creía Tener mi madre viva Pregunto por mi lira Me contesté el dolor Pregunto por mi madre Hijo desventurado Hijo desventurado Que ya en estos momentos Yo sé que se murió A Dios digo a mi lira Y a mis fieles amigos Siempre les recomiendo Que no dejen de tocar Y al mundo lo maldigo Maldigo para siempre Que el que no tiene madre No tienen que pensar Adiós madre querida Te vas, me dejas triste En este mundo lleno De penas y dolor Permíteme rezarte Mis últimas te darías Que yo en estos momentos Te pido de favor Que te fuiste con mi amigo Pero no estoy ofendido Tal vez tengas la razón Oye bien lo que te digo Desearás no haber nacido Al hacer comparación Él tendrá como castigo Que al sentirse más querido Vas a hacerle una traición Hay un dicho conocido Que al que roba un buen amigo Por traidor y por canalla Se le pudre el corazón Que bueno que era mi amigo Porque así seré el testigo De lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo Porque vas a traicionarlo Como a mí me traicionaste Que bueno que era mi amigo Porque cuando esté contigo Vas a recordar lo nuestro Y al fin le habrás convencido Que aunque él me copie el estilo Yo sigo siendo el maestro Yo iba a valorar La grandeza de un hombre Por todos los hijos Que he decorregado Yo he visto inocentes Llorar su desgracia Vagar por el mundo Triste y olvidado Yo he visto mujeres Llorar su abandono Perderse en el vicio Por un mal cariño Morir poco a poco Cual dijo el poeta Recordando un macho Y arrastrando un niño El macho El macho y el hombre Son polos opuestos Uno es la vergüenza Y otro es el deber Macho es el que deja Hijos por doquiera Hombre el que los cría Los educa Los guía Y les sabe Y comer Amigo querido ¿Qué es lo que te pasa? Quisiera contarte Que todas las noches No duermo por ella Amigo querido Cuéntame tus penas Desde que se fue Me paso los días Llorando por ella Decía que me amaba Eso dicen todas Pero al detenerla Me volteó la cara Se burro de mí Que sirva para hijo Y para todos Vente mi amigo Vamos a tomar Decía que me amaba Decía que me amaba Eso dicen todas Pero al detenerla Pero al detenerla Me volteó la cara Se burló de mí Sirveme una copa Una y mil botellas Y brindemos juntos Para que las penas Se vayan con ella Ya está cerrada Con tres candados Y remachada A la puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tiene el miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Me traicionó Mi amorcito Qué mal me siento Señores Pero así es En esta vida Hay buenas Malas Y peones Mi corazón Ya me dijo Tú búscame otra Y no llores Te dedico esta canción Grábatela en la cabeza Hay miles en este mundo ¿Para qué quiero tristezas? Tal vez yo salí ganando Lo siento por tu pareja Que te compre Que no te conoce Es muy triste Tu forma de ser Ni tú sabes Lo que andas buscando Y yo tonto Tratándote bien El que mucho abarca Poco aprieta Y eso tú Ni volviendo a nacer Voy a buscarme un amor Que en verdad Tenga sentido Tú ya pasaste a la historia Lástima Tiempo invertido Hoy de todo Me arrepiento Menos de haberte perdido Si te duelen Tus verdades Perdóname cariñito Pero lo negro No es blanco Ni lo grandote Chiquito Eres pura fantasía Lástima Cuerpo bonito Que te compre Quien no te conoce Es muy triste Tu forma de ser Ni tú sabes Lo que andas buscando Y yo tonto Tratándote bien El que mucho abarca Poco aprieta Y eso tú Ni volviendo a nacer Me la navego en la sierra No dicta la temporada Sé que me rifo la vida Regando la hierba mala Pero se siente bonito Cuando recibes la lana Sembrando maiz y frijol Nunca junté ni un centavo De sol a sol me miraban Agarrado del arado Me di cuenta Que ser pobre Era trabajar honrado Varios plantillos de hierba Tengo por toda la sierra Unos fumiga el boludo Pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas Dólares se me revelan Varias veces me han topado Los guachos por el camino Pero me miran bordón Y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo Para fingir tengo estilo Un saludo pa'l compa Tino Y el compa Agustín Y arriba a toda la gente de la sierra Esa gente de la sierra No entiende ni entenderá Los guachos casi los matan Y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada Cada año levantan más La cruzan pa'l extranjero Por diferente frontera Los perros no la detectan Ni se le acercan siquiera ¿Será que va bien clavada? ¿O será que alguien coopera? El verde me da esperanza Como lo dice Paulino Los dolares y la hierba Son verdes es cierto amigo La sierra es una fortuna Pero si siempre es lo fino Parranda y parranda Me paso la vida Parranda y parranda Así soy feliz Gozando de amores Seguido me miran Así es mi destino Y tengo que cumplir De noche no duermo De noche no duermo De día muy poco Al fin cuando muera Dormiré de más La vida debemos La muerte ya viene La espero en el pango Y la invito a tomar Que suene la banda Yo pago la cuenta Ay traigo unas pacas Que quiero gastar Si se me terminan No me da pendiente Ya veré la forma Donde sacar más No tengo creencias Me gusta ser libre A Dios le doy gracias Por ser como soy La mujer que quiero La tengo conmigo Bonita es la vida La que yo me doy Arriba mi tierra Que es México entero Porque me paseo Por todo el país Conozco de todo De nada me asusto Y no me compare Con mi un infeliz Despreciaste mi cariño Y a ni modo ¿Qué le hacemos? Ojalá y no te arrepientas Porque ya no habrá remedio Para mí ya falleciste Y yo no hablo con los muertos Estoy triste No lo niego Pero será Pocos días Porque ya me resigné Y así cualquiera Se olvida ¿Para qué sufrir Por alguien Que antes Que antes Yo ni conocía Hablé con mi corazón Para proponerle un trato Decidimos Decidimos Enterrarte Pero se es bien Boca abajo Por si un día Quieres salirte Que te vayas Más abajo Más abajo Estoy triste No lo niego Pero será Pero será Pocos días Porque ya Me resigné Y así cualquiera Se olvida ¿Para qué Sufrir Por alguien Que antes Yo ni conocía Hablé con mi corazón Para proponerle un trato Decidimos Enterrarte Pero se es bien Boca abajo Por si un día Quieres salirte Que te vayas Más abajo Necesito Unas heladas Pa' ponerme Bien al tiro Y con eso De volada Quedó como Gallo Giro Me conozco Me conozco ¿Quién nace Por ellas Primo? Los billetes Me regalan Lo que mi organismo Pide Unas veces Manda Manda Otras veces Los chirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Voy a hacer un desarreglo Y que me siga el que quiera Ya nacimos Baquetones No nos faltan Piznaderas Ya no hay lucha Ni hay remedio Solo puras Borracheras Primo se estaba tardando Sírvale aquí a mis amigos Sírvale aquí a mis amigos Tienen la garganta seca También los dientes dormidos Solamente las heladas Faltaban pa' estar al tiro Ahora sí Que vengan polkas Adiós a todos los males Qué bonito esto Bonito Linda vida Y que se acabe Pero antes de que eso pase Las heladas Que la pague Que la dictas Que no falten Porque me pongo nervioso La ley seca No la aguanto Es por eso Que la mojo Por ahí tengo Unos aguajes Que me cumplen Mis antojos Sacó una bolsa de polvo Y se dio tres muy a prisa Le subió tiro a su escuadra Y se bajó la camisa Les dijo a sus compañeros Hay problemas en la pista Procedente de Colombia Una avioneta llegaba A la Sierra Sinaloense Donde iba a ser descargada Pero la pista secreta La judicial encontraba Ya la estaban descargando Cuando se oyó una sirena Los narcos se reportaron Jefe tenemos problemas El jefe dice Hagan frente Voy para allá No se muevan Empezaron los disparos Al llegar la judicial Cayeron dos traficantes Quedaban cuatro nomás Pero cuando llegó el jefe No quedó ni un federal Señor Aquí está la carga Dijeron los colombianos Entreguenos el dinero Porque ya nos retiramos Pues que tengan un buen viaje Y al infierno los mandaron Ninguno era judicial Eran puros bajadores Se disfrazaron de leyes Como en varias ocasiones Junto con los colombianos Hacían sus operaciones El hombre se carcajeaba Y besaban los paquetes Que mansito me agarraron No saben con quien se meten Si no es por el pericaso No hubiera salvado el flete Tengo un hotel en mi pecho Que se llama corazón Que se llama corazón Siempre había estado lleno Desde su inauguración Pero ahora Si hay vacantes Pásele a su habitación Tengo mil habitaciones Tengo mil habitaciones En mi corazón hotel Todas tienen su quinceis Se la pasarán muy bien Antes no tenía vacantes Pero ahora Pero ahora si pase usted No mas la suite presidencial Por lo pronto no la rento Porque el huésped que salió Destruyó Destruyó todo por dentro Y esta en remodelación La reabriré en poco tiempo Tengo un hotel en mi pecho Que se llama corazón Siempre había estado lleno Desde su inauguración Pero ahora Si hay vacantes Pásele a su habitación Tengo mil habitaciones En mi corazón hotel Todas tienen su quinceis Se la pasarán muy bien Antes no tenía vacantes Pero ahora si pase usted No mas la suite presidencial Por lo pronto no la rento Porque el huésped que salió Destruyó todo por dentro Y esta en remodelación La reabriré en poco tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!